La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Epufam. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para disfrutar de un encuentro tan lindo en la familia con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y sobre todo para ir conociendo propuestas lindas. Hay muchos jóvenes que tienen tantas lindas inclinaciones para ofrecer a la comunidad. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya les adelanto va a ser sobre la pintura, sobre el arte. Vamos a conocerla enseguida en primer lugar, sobre todo esto también después para ir desarrollando y conocer los distintos estilos de pintura que existen. Ella es artista aquí en nuestro medio, aquí en el Paraguay, que nos tiene que ayudar también, sobre todo aquellos jóvenes que tienen más esta inclinación y este deseo. Y nosotros, y todos los papás como familia, tenemos que ser capaces, como siempre, de ayudar a nuestros hijos y adolescentes para que puedan desarrollar estas cualidades. Muy bien, bienvenida entonces aquí a nuestra invitada del día de hoy, a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Buenos días padre, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación a este programa, un gusto, un placer estar aquí. Bienvenida entonces, queremos conocer primero tu nombre, vamos a conocer un poco y después poco a poco vamos a ir hablando cómo es que surgió en vos este deseo de dedicarte a través del arte, lo que significa la pintura, lo que significa la pintura, no vas a explicar verdad, porque yo soy en ese sentido, estoy así un poquitito con los ojos cerrados casi, con respecto a la pintura verdad, pero tenemos que aprender y ofrecer cosas lindas también a nuestros jóvenes, porque muchos tienen ese deseo y esa tendencia. Así es padre, los jóvenes tienen, acá hay muchísimos talentos jóvenes y creo que están dadas las condiciones para motivar e inspirar a ellos a que expresen su talento. ¿Tu nombre cómo es? A ver, vamos a comenzar por ahí. Yo soy Nanina Galupi, artista visual, me gusta muchísimo expresarme a través de la pintura, ya hace bastante tiempo, hace como 30 años, pero en realidad antes que eso mi primera profesión fue diseñadora de interiores y al terminar la carrera me dediqué con mi madre, ya partió, ella también tenía la misma profesión y además contaduría, entonces manejábamos el negocio familiar con muebles y estilos de decoración. O sea, tu mamá era eso, decoración, entonces interiores dijiste, ¿verdad? Sí, la carrera es diseño interior, diseño interior y abarca todo lo que es el diseño, el interiorismo, incluso fachadas, todo lo que es la armonía de ambientes, ambientar y a partir de allí, entonces yo también seguí la carrera de las artes, en realidad no estudié solamente en un solo instituto, empecé en Bellas Artes, justamente la que me motivó mucho fue mi mamá. ¿En serio? Te hacía trabajar ya desde chiquitita, te decía, Nanina, ayúdame, hace un poco esto, pone aquí. Sí, yo trabajo desde muy joven, siempre la acompañé a ella, ¿verdad? Mi papá también me motivaba mucho, pero con quien más congeniaba yo era con mi mamá, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso, Nanina, ese deseo así de, por ejemplo, estaba diciendo la armonía, estaba diciendo todo lo que significa los diseños interiores, por ejemplo? Por ejemplo, el diseño interior va mucho más allá de una decoración, sino que se trata de armonizar entre la personalidad de los que habitan en una residencia o en una oficina y hacer un ambiente de acuerdo a su personalidad, a su modus vivendi. Un sacerdote, por ejemplo, a ver cuál sería su modus. Y bueno, te anima a hacer un... No, por supuesto. Yo, mira, yo ya hice muchísimos diseños, incluso con mi esposo he dirigido varias fachadas, obras, así. No sé, por ejemplo, me gusta muchísimo utilizar los espacios muertos. Pero volviendo a un ambiente que sería para un sacerdote, tiene que ser un ambiente que inspire hacia lo espiritual. Un ambiente calmo, de colores, tranquilos, y que a la vez tenga un poco de energía, porque se debe tener energía para todo lo que ustedes deben... Escuchar. Escuchar, soportar, ayudar, consolar. Entonces, tiene que ser siempre, sea cual fuera la actividad, un ambiente que inspire y sobre todo cómodo, funcional y después también elegante, ¿verdad? Por último, la elegancia, de acuerdo al gusto de cada uno. O sea que crear un ambiente es mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y eso, ¿cómo sale la nina? ¿Eso te sale desde adentro? No, no, no. ¿Eso se puede estudiar? ¿Se estudia, verdaderamente? Y de hecho, sí, por eso te digo, estudié, se estudian cinco años y, bueno, por ejemplo, una de las materias que más me gustó siempre fue recuperar los espacios muertos. En los ambientes yo he visto que existían muchos espacios muertos. ¿Qué significa eso? Espacio inútil. Que puede ser utilizado para alguna cosa funcional. Por ejemplo, puede ser un pequeño estudio o un pequeño patio interior donde uno se pueda meditar o exaltar su espíritu. Claro. Porque todo eso es muy importante, sobre todo para aquietar, como dije, el espíritu en este mundo tan convulsivo. Claro. O sea, no es simplemente por eso muerto, o sea, no dejar por dejarnos más el lugar. Muerto es un espacio que nos sirve. Por ejemplo, le digo, es un patio que está en la parte de atrás de un edificio, una casa o edificio. A lo mejor no sirve para nada. Nadie se va a ir ahí en ese patio que está en la parte de atrás, una pequeña parcela. Entonces uno estudia, ¿verdad? Qué necesidad tiene esa persona o las personas que habitan allí. Entonces se puede utilizar para distintos tipos de ambiente. Por ejemplo, puede ser un estar, puede ser un escritorio o hasta una sala de masaje. Lo que sea que uno necesite. Una salita de juego o un vestidor o un baño que falta, ¿verdad? Entonces ese espacio que no servía para nada, me refiero solo al que nos sirve. Claro, claro, claro. Por eso es el espacio muerto que decimos. No estoy diciendo un patio. Un jardín nunca va a ser un espacio muerto. Claro. Entonces, y allí se utiliza algo funcional, práctico, de manera a que pueda ser utilizado para comodidad de los que habitan ese lugar. Eso entonces es todo lo que significa la ambientación. Entonces, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen a Nina cuando llega? Por ejemplo, alguien le llama y le contrata. ¿Sabes? Aquí tengo un espacio muerto. ¿Qué es lo primero que hacer? Le pregunta, a ver, ¿cuál es tu necesidad? Generalmente las personas no se dan cuenta que tienen un espacio muerto. Ah, no se dan cuenta. No, eso me doy cuenta. Yo cuando veo de repente, por ejemplo, alguien me dice, no estoy contento o contenta en ese espacio, en ese lugar, me falta algo. O si no, directamente te dice, bueno, quiero cambiar los colores del dormitorio, me deprime o algo así. Entonces, al ingresar en ese lugar, en ese hogar o oficina, me doy cuenta perfectamente de cuál es la carencia allí. Y después, conversando con la persona, con el cliente o futuro cliente, me doy cuenta de sus necesidades, no solamente las físicas, por ejemplo, bueno, quiero una oficina más, por ejemplo. Claro. Eso es solo el comienzo. Y entonces ahí, conversando, me doy cuenta de lo que realmente necesita dentro de sí. Y entonces, eso es, esa es la esencia del diseño interior. Abarca muchísimo. Y en síntesis, tiene como prioridad el bienestar de la persona o de las personas que están en un ambiente, para que disfruten y sea como una, como un incentivo para su, para su mente, para que es lo que uno necesita, ¿verdad? O sea, estar en armonía. Y en armonía, en armonía, en armonía, en armonía, ¿verdad? Y después vamos a hablar también sobre cómo va unido, ¿verdad? Todo lo que es tu profesión. Y la pintura también, ¿verdad? Porque tenemos mucho para conversar hoy contigo. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos aquí con la, ¿cómo te tengo que llamar? La pintora, la, ¿cómo hay que llamar en tu profesión? Nanina. Bueno. ¿Cómo a vos te suele decir? La señora, la pintora. Bueno, a lo que me dedico es al arte visual, ¿verdad? Entonces, pero en realidad lo mío es la pintura, que tiene que ver con el arte visual. Ya, ya. ¿Verdad? Entonces. Pero vos estás toda unida con lo que estoy viendo. Comenzaste primero con toda la cuestión de esa armonía, ¿verdad? De todo lo que es el diseño interior, ¿verdad? También me diplomé en marketing. A todo le aplico marketing padre. Ah, ¿sí? No puedo evitarlo. Pero, ¿y cómo va eso de marketing? ¿Qué consistiría el marketing ahí con lo que estás haciendo? Y bueno, promocionar. Ah, o sea, promocionar todo. Yo creo que todo en la vida prácticamente es marketing. Uno, sea para cobrar o para promocionar simplemente, ¿verdad? Pero todo es marketing. Ya. Y hay marketing, distintos tipos de marketing. Por ejemplo, está el agresivo, que es lo que vemos en distintas publicidades. La televisión, por ejemplo, ¿qué clase de marketing? La televisión, la televisión. Ese que es agresivo. Todo es marketing porque, infunde, por supuesto, la televisión ofrece el marketing de todas las promociones que ofrece la gente que contrata publicidad, ¿verdad? Publicidad y marketing. Yo escuchaba que antes decían que el marketing te hace comprar hasta aquello que no es necesario, dicen. Eso depende de cada uno. Bueno, pero por eso, por eso, al que está distraído, entonces, pum, 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 tanto le mete que al final crea necesidad. Ahí entra usted. ¿En serio? Ahí entra usted a hablar, por ejemplo, bueno, vamos a controlar para el control. Ah, claro. Porque en todo hay que tener control o si no estamos fritos. Claro, claro. Usted sabe. Pero yo, por ejemplo, el diseño interior, ahora la carrera se llama arquitectura de interiores. Ah, sí se llama. Porque en realidad hay que hacer croquis, hay que hacer diseños. Y todo eso yo hacía con mi mamá de chica, por eso estudié la carrera. Claro. Y empecé así, me encantaba. Ella también diseñaba vidrieras y me encantaba todo. Entonces yo seguí la carrera, pero después con el tiempo no me llenaba. Yo decía, pero esto, a mí me falta algo. Yo necesito algo más, aplicar algo aquí, ¿verdad? Algo me faltaba. Y después me di cuenta que era el arte. Entonces empecé a estudiar arte. Fui desde la Universidad de Bellas Artes. Después hice varios cursos en el extranjero, en Brasil, Argentina. Y también hice varios cursos aquí. Estudié con Porfirio Augusto, con Olga Blinder, Graciela Neri Huerta. Y muchos más, ¿verdad? Después estuve también, hice un masterado en pintura decorativa. Y recibí el título del Instituto Graci por medio del Instituto Verónica Arte. Y bueno, no sé, en este momento no recuerdo más cuántos congresos y cuántas instituciones. ¿En qué, Nanina, ayuda a todos estos congresos, por ejemplo, para una artista así? Cursos. Estos cursos. ¿Qué te enseñan? Técnicas o también te ayudan a la inspiración. No, la inspiración la busca uno mismo. La inspiración te viene a veces durmiendo. Ya. De repente, en ese momento me despierto y empiezo a notar lo que soñé. Te vino como inspiración. O me vino como inspiración. Es así. A veces sucede a las 3 de la mañana. ¿En serio? Cualquiera que se dedica al arte sabe eso. ¿En serio? Y bueno, a veces no puedes dormir hasta poder plasmar lo que tu mente está creando. Es así. Es algo muy variado y muy intenso. Ahora, todos los cursos en distintas técnicas, no solamente enseñan las técnicas. Claro. Sino también cómo te guían muchísimo para abrir la mente. Por ejemplo, hacer tu propia tendencia, tu propia creación. Hacer el arte no es fácil. Claro, por eso. Crear algo, ¿verdad? Porque hay que crear. Para hacer arte hay que crear. Y llegar a la tendencia que uno mismo encontró dentro de su mente. Dentro de su propia inspiración. Eso es lo difícil. Y para eso es un largo camino que recorrer. Y el arte además, en la carrera artística siempre se aprende. Sí. No está quieto. Es un caminar. Sí. Y seguir avanzando. Ahora, decime por favor, Natina. Mira, estamos hablando de lo que es la creación interior, ¿verdad? Lo que te viene, tu inspiración. Ahora, ¿cómo yo puedo conjugar con la parte, cómo podemos decir, motriz? Porque yo, por ejemplo, ya que hablaste de Porfirio Busto, antes yo recuerdo Canal 9. Hace mucho de hecho de la mitad. Y él daba curso por Canal 9. Por Canal 9. Y yo, imagínate, estaba en Concepción. Y me ponía con mi guarnito también yo. Pero yo soy, no digo pues a tronco, como mano tronco, no sé cómo hay que decir. A mí para dibujar a un hombre así de tres palitas. Pero tenés otros artes, padre. Bueno, ya sé que tenés otros artes. Sabemos, sabes cantar, sabes hablar. Pero digo, en el sentido, ese motor de saber moverla para la pintura, cero. Yo cero. No me pida Lorni que te dibuje un chanchito porque te voy a dibujar un perro. ¿Entendiste? Y sí. Y bueno, viste, cada uno tiene su... ¿Cómo se une eso, tu inspiración, con esa parte motriz? Eso también es una habilidad. Bueno, por eso, el estudio te enseña las técnicas. Ya. Pero de esas técnicas, solo vos podés sacar tu creatividad. Es muy bueno conocer todas las técnicas y las tendencias. Por ejemplo, a mí siempre me gustó el impresionismo, ¿verdad? El impresionismo como pintaba Renoir, por ejemplo, Monet, todos ellos, ¿verdad? ¿En qué consiste ese impresionismo? ¿Cómo sería ese estilo? Bueno, la tendencia impresionista, por ejemplo, para hacerte así un resumen, fue del siglo prácticamente, ya cerca del siglo XX, cuando hubo una tendencia... Bueno, viste que ya había la fotografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Todos los pintores que hacían realismo, que eran, en realidad, hacían unas obras espectaculares. Realismo sería pintarte como una pintura, como una foto, ya, ya, ya. No había foto, entonces existían muchos retratistas, retratistas de esos que están llenos de la historia. Y no la fotografía, le saca su trabajo. Y le saca el protagonismo. Entonces, ellos se sintieron como que estaban un poco desplazados. Y ahí, en síntesis, surgió la tendencia impresionista. Los impresionistas que fueron, en su momento, rechazados por la academia. Pero ellos hicieron una serie de movimientos. Existía un movimiento impresionista. Y después, al final, triunfaron, ¿verdad? Y es como dice Picasso, el arte es 10% de inspiración y 90% de trabajo. En serio. Hay que sudar. Ya, ya, ya. Hay que trabajar mucho la mente y, por otro lado, no sé, por ejemplo, Picasso era un revolucionario de la pintura. Porque él había ganado muchos premios y, sin embargo, con toda esa cantidad de geometría que él hacía, él llegó a esa tendencia para salir por completo de la tendencia de las fotos. Entiendo. Y es muy interesante. O sea, podemos hablar horas y horas acá de la pintura. A mí me fascina. Claro, claro, claro. Y en todos los viajes que he hecho y en todas las exposiciones que he realizado en distintos países del mundo, me ha abierto muchísimo la mente hacia lo actual. Cuesta muchísimo dejar lo tradicional, lo clásico y abrir la mente hacia lo vanguardista, hacia lo actual. Y me encanta. A mí realmente me gusta muchísimo. Y con esta exposición, en realidad, después de tres años, hice ahora una individual cuya muestra se llama Fluyendo y se está exhibiendo hasta el 20 de mayo en la Galería de Arte Monaliza. Ya. Vamos a hablar de eso, Don Anina, ¿verdad? Volviendo ahora enseguida y vamos a mostrar todo esto. Porque Don Anina está haciendo una exposición de tus cuadros, ¿verdad? Son cuadros de pintura. Sí, obras. Entonces nos vas a hablar de cada una, qué es lo que podemos ir a ver ahí, cada una de estas obras maravillosas que nos están presentando. Sobre todo para los jóvenes, aquellos que tienen también esta cualidad y esta riqueza tan linda. Entonces, papá, mamá y todos aquellos que ya entran también con este gran y lindo, ¿verdad? Arte que nos regala Dios siempre. Entonces, para visitar un poco lo que Don Anina nos ofrece. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo compartiendo. Hoy, con la artista, así le voy a decir, plástica, no sé, te tengo que decir, así de la pintura y de todo un poco, Anina Gallupi. Gallupi, italiano, ¿de dónde? ¿Conocés a tus ascendientes? Sí, 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 sí. Bueno, resulta que indagando, indagando de tan, de dónde realmente a mí me venía todo ese gusto, la emoción por el arte. Bueno, viajando con mi esposo. Mi esposo es Evali. Evali es de origen francés. Ah, ya, 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 ya. Bueno, y entonces, en Italia, en realidad Gallupi es de Roma. Ah, ya, Gallupi. Mi abuelo, mi nono, que en paz descanse. Él era de Roma, vino aquí contratado por ingeniero, como ingeniero agrónomo, en síntesis, así la historia es larga, pero, y bueno, y luego se quedó, se enamoró aquí de mi abuela, Concepción Rivas, que era de Villarrica. Ya. Y, bueno, y se quedaron acá, se instalaron acá. Él era ingeniero agrónomo, doctor en botánica. A mí no. Hablaba siete idiomas. A la cuenta. Era, fue vicecampeón mundial de esgrima. Yo le admiraba mucho a mi dono, pero se fue cuando yo era chica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero tengo muy buenos recuerdos de él. Claro. Y de todos mis abuelos, ¿verdad? Bueno, y de ahí viene el apellido Gallupi, pero resulta que de parte de mi mamá también, Civilz Caltaviano, Caltaviano es de Catania. Ah, ya. Mi abuela, su madre, Ángela Caltaviano Sachero, Sachero en realidad, se ve. Sí, sí, sí. Eran de Catania y, bueno, después se casó con mi abuelo Guzmán Civilz, que era uruguayo, así que tengo luego una mezcla. Mezcla, yo se manté. Y la parte italiana, como me preguntaste, es de Gallupi, de Roma, y de parte de Caltaviano y Saquero, es de Catania. De Catania, sí, sí, sí. Y bueno, Magdalena... Los italianos son famosos por la pintura, por el arte. Dice que el 70% del arte universal está en Italia. Totalmente padre. Yo estoy orgullosa de eso. En serio. Con esa herencia sanguínea. Bueno, poco lo que está saliendo con la pintura contigo. Resulta que justamente te estaba diciendo que viajando por el mundo, a mí me comentaban, por ejemplo, vi la estatua de un descendiente tuyo. Pero, justamente, bueno, nos fuimos a Murano y ahí está justamente la estatua laureada cada año de Baldassare Gallupi. Es la viva imagen de mi papá. ¿En serio? Increíble cómo le parece. No sé, en realidad estoy indagando hasta qué punto, pero obviamente porque hay una calle que se llama Via Gallupi. Y vos no tenés la nacionalidad italiana. Estoy en eso. Está en eso. Antes, no sé, yo estoy, de hecho, dentro de los trabajos de las damas, Italo-Paraguayas, sí, estamos siempre, estamos en el círculo Italo-Paraguayo, formo parte del consejo directivo de la Cámara de Comercio de Italo-Paraguayas. ¿Es Parli? ¿Tu Parli la italiana o no? Parli niente. Parli, benísimo. Benísimo. De hecho, en mi casa, solamente se hablaba, fue mi primera lengua, el italiano fue mi primera lengua. Ah, no lo sabía. Y mi papá, hasta que murió, me habló solo en italiano. Ah, bueno. Prohibido hablar otro idioma. Sí. Solamente italiano. Y guaraní aprendiste también. Y aprendí... Mi simi. Mi simi. Entiendo, entiendo. Pero como era solamente, hasta la chica tenía que hablar italiano. Claro, claro. Te juro, padre. Era una cosa que en ese momento, por ejemplo, a veces me molestaba, eso de mi papá. Pero le agradezco porque gracias a ese idioma que aprendí también, también me facilitó mucho. Te abre fronteras. La lengua es así. Me facilitó mucho con otros idiomas. Cuando estudié francés, para mí fue muy fácil. Claro. Y el inglés que estudié desde chica, ¿verdad? Pero fue el idioma que menos practiqué. Pero te sirve muchísimo cuando viajas. No, es importantísimo. Y bueno, como te decía, la tendencia... Y después está también Pascuale Galupi. Me pasó el dato una pariente que tengo, Carolina Galupi, en Argentina. Y en una ciudad de Italia, que en este momento no tengo, tengo incluso la foto, ¿verdad? Valdazar Galupi fue en Murano y él era compositor y tocaba en las cortes de los reyes en el año 1700, ¿verdad? Es una historia muy linda. Una vez me pidieron y está allí en el Cabildo, en la parte cultural del Cabildo, en el museo, de todos esos datos. Y este Pascuale Galupi, que fue un escritor que se destacó muchísimo en literatura y otras... Y según me contaron, sus escritos en los Estados Unidos se venden por millones. ¿En serio? A la pucha, sí. Entonces, yo digo, a la flauta, pero yo tengo que hacer un esfuerzo enorme. Algo. Y bueno, y de por ahí viene. Y ya vamos a hacer eso. Ahora, y bueno, esa es la tendencia, ¿verdad? Y bueno, de parte de los sacheros también hay, por ejemplo, María Elena, ella es un artista de teatro, condecorada. Bueno, en fin, yo creo que el arte es la mayor expresión del espíritu y del alma. Claro. Y a mí se me da que tiene que haber belleza, armonía, en todo lo que uno expresa de tendencia artística. Sea de... Y todo lo que es arte, ¿verdad? La música, la cultura, todo lo que es el arte. Y por eso, sea de la tendencia que fuere, para mí es expresar todo lo mejor que puede salir de uno mismo. La poesía. La literatura. La poesía, el canto. Bueno, pero yo quiero que me expliquen un poco esto rápidamente, porque en nuestro tiempo se nos va, Nanina, fluyendo, dice aquí, fluyendo. 27 de abril comenzó esto, espacio de arte Monalisa, paseo, la galería. Explícame un poco en qué consiste todo esto, yo mientras voy a ponerle aquí a nuestros camarógrafos. Y bueno, resulta que todo surgió de una invitación de parte de esta empresa tan prestigiosa y para mí ha sido todo un desafío. Fluyendo es la empresa. No, la empresa es Monalisa. Ah, Monalisa. La galería de arte Monalisa. Ah, ya. Ellos inauguraron su galería de arte, su espacio de arte en diciembre. Y con esto se siguió, ¿verdad?, la tendencia de pinturas y esculturas. Ellos apuestan al arte también ahora, desde hace mucho en Ciudad del Este, pero acá en Asunción. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que las empresas así, sobre todo así de tanta trayectoria, apuesten por el arte. Es una gran oportunidad también para todos, todos los artistas. Y bueno, para mí fue todo un desafío porque, y en eso, le voy a decir algo que yo creo que le va a interesar. Yo me puse a orar un día y le pedí a Dios que saque de mí ese miedo a querer innovar. Bueno, pues, hasta me divertí. Tanto fue el resultado, padre, que hasta me divertí con esto, ¿verdad? En serio. Y bueno, empezó a fluir, empezaron a fluir todos los colores, las cosas que, de hecho, yo ya hice obras con mucho color. Aconsejada por uno de mis curadores de arte, porque siempre implico curaduría de arte. Eso es muy importante para un artista visual. Y bueno, entonces empezó a surgir, yo dije, quiero hacer esto, quiero innovar y quiero presentar exclusivamente mis creaciones. Lo que salga. Y que quede bien, que guste, porque mi idea era, en realidad, yo lo que pretendo, como dije, es despertar una emoción entre los que miran mi arte e inspirarles a que saquen algo bueno de sí, inducir a la alegría, a lo mejor que uno no tiene. Porque eso es lo que, eso es lo bueno, ¿verdad? Sacar lo mejor de uno para que así también uno pueda compartir con el universo. Yo creo que eso es lo mejor. Si alguien puede inspirarse en mis obras, de alguna manera, sea en su arte o sea en su vida, y mejorar así su... ¿Su interior? Claro, claro, claro. Yo creo que eso... Sí, porque uno saca, ¿verdad?, desde adentro, y lo que está expresando es su interior, en realidad. Exactamente. Yo algunas veces decía eso, pero no sé nomás si alguno se puede ofender. Porque viste que algunas veces yo miro así, parece garabato, y yo su dibujo así, todo así. Entonces digo, ¿qué es lo que tiene en su interior? Y a lo mejor eso es un ensayo. Eso es un ensayo. Nosotros siempre hacemos, yo por ejemplo siempre hago ensayos, ¿verdad? Y de ese ensayo, si insistís en eso, entonces empieza a salir tu creación. Y bueno, y así salieron las 15 obras que presento en esa exposición. Y fluyendo porque empezó a fluir todo así, con una energía y con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y fluyen las formas exclusivamente de las técnicas que le apliqué y de los colores. Porque esto es a puro color. Claro. Y surgen las formas. Y entonces tu estilo, Nanina, ¿cómo se llamaría el estilo que vos estás haciendo ahora? Expresionista total. Expresionista total. Sí, expresionista, sí. Totalmente modernista. Sí. Qué bien. Bueno, entonces así estamos hablando. Pero siempre me gusta también el impresionismo. Expresionismo. De eso no voy a dejar nunca. Pero de ahí nació esto, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, muy bien, entonces nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, en que compartimos y hoy de una manera especial con Nanina Galupi. Ella nos trae el arte. Aquí mismo nosotros estamos viendo esto, una inspiración hermosa. Al óleo es todo esto, ¿verdad, Nanina? Óleo. Y este, ¿qué número de trabajo? Ya no te acordás qué número de pintura habrá sido. Muchísimas. ¿Vos cómo vas haciendo tus colecciones? ¿Cómo haces? Por número, serie. Por serie, las exposiciones. Cada año, por ejemplo, cada mes te viene, me gusta, aquí por ejemplo fueron, esto que son pétalos. Esta es una serie de cinesias que había presentado. Este es el cuadro que me quedó. Voy a hacer la idea, voy a hacer sobre pétalos. Te explico. Por ejemplo, esta fue una serie de cinesias, generalmente se trabaja en series, es lo mejor, ¿verdad? Para exposiciones, bueno, entonces, en series. Y vos les da un significado también a la serie. Exactamente, por ejemplo, bueno, mi tema siempre es la naturaleza, porque yo creo que la naturaleza es el equilibrio y es muy contemplativo. Así que también hay mucha sabiduría en la naturaleza. Entonces, para mí siempre va a estar presente en mi obra la naturaleza, ¿verdad? También pinto textiles, en esos que te estaba diciendo que a mí me faltaba algo, y los muebles pintados. También. A todo yo le aplico arte. Eso es lo que realmente me llena, ¿verdad? A un papel a veces, bueno, no me gusta, sí le hago una tapa de, un librito con una tapa artística y eso ya me llena. Eso me gusta más. Esto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te puede llevar esta pintura, por ejemplo? Depende, porque como tengo otras actividades, entonces, si uno se dedica exclusivamente a hacer eso, puede llevar de seis a ocho horas en un solo día. Claro, eso sí. Eso es en un solo día. ¿Te dedica a eso, a tu profesión? No, solamente eso, porque resulta que es importante saber que para hacer arte no es lo mismo que sentarse en un escritorio y hacer un trabajo ejecutivo. O un trabajo, porque resulta que uno tiene que abstraerse del mundo, concentrarse absoluto, salir del mundo para poder crear. Pensar sobre el mundo. Pensar, no, pensar en el arte que estás creando, que es una producción, una creación. Y en lo posible, dedicarse horas a hacer eso. Si vos, no es por ejemplo, bueno, voy a hacer otra cosa. Cortás. Cortás y después volvés, necesitas un tiempo para conectarte otra vez. Lo que estabas haciendo. No se puede hacer a la disparada, ¿verdad? No se puede hacer, bueno, viniste sentado. O sea, que necesitas cerrarte ocho horas. Necesitas atraerte del mundo y concentrarte en el arte que estás haciendo. Eso es absolutamente así. Y, bueno, yo no pude traer acá uno de mis cuadros de la última exposición porque están exhibidos. Sí, sí, sí. Pero este sí se parece mucho, ¿verdad? Y, por ejemplo, me hacen pedidos. Claro. Esos sí son muy individuales. Por ejemplo, me dicen, quiero papagayos, vamos a decir. También me gusta así. Algo que tenga que ver con la naturaleza es lo mío. Ya. Y, entonces, le hago eso. Pero siempre dentro de mi estilo. Yo respeto mi estilo. No, y claro, cada pintor tiene su estilo. Exactamente. Y cuando son exposiciones, muestras, son series. Ya. O bien, muchas veces, por ejemplo, si es una exposición colectiva dirigida por un curador o la asociación de arte que te pone un tema, vamos a suponer, bueno, el tema del agua, vamos a suponer. Ah, entiendo. Entonces, cada artista presenta su obra. De acuerdo a su propia interpretación sobre ese tema, ¿verdad? Es todo conceptual. Es todo conceptual. Siempre se usa un concepto para hacer, de hecho hay que guiarse por un concepto para hacer el arte. Para mí, por lo menos, es importante. Bueno, Nanina, mirá que nuestro tiempo se nos va y este es el mensaje que vamos a necesitar escuchar un poco. A ver qué nos anime a nosotros, a los jóvenes, sobre todo jóvenes para los jóvenes en familia, esos que están comenzando, ya con una linda y hermosa trayectoria. Nos da gusto conversar de todo lo que nos estás comentando, ¿verdad? Pero nuestro tiempo lastimosamente va concluyendo. Entonces, un mensaje, Nanina, que les voy a dejar a nuestros jóvenes, a los papás. Recordar que esto es jóvenes para los jóvenes en familia. Sí. Bueno, los jóvenes son nuestro futuro y yo creo que un consejo para ellos es que busquen el talento, el verdadero talento que tienen, insistan y sigan en eso. No importa si es a la par de otra actividad u otro trabajo. En algún momento van a quedarse con lo que verdaderamente les llena el alma y el espíritu, ¿verdad? Eso, insistan, no dejen sus sueños atrás. Insistan, pero también necesitan ser perseverantes y disciplinados. Y a los padres, que apoyen a sus hijos. Esto es muy importante, el apoyo familiar, el apoyo de los padres sobre todo, ¿verdad? Y de todas las familias. En mi caso, yo siempre tuve el apoyo. ¿Y tu mamá luego dijiste que era? De todas mis familias, mi mamá, mi papá, todos mis abuelos y después mi esposo. Él me apoya y me ayuda y me acompaña en todos lados. Claro, qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos a Ananina y nosotros, como siempre, vamos concluyendo con la palabra del Señor. Hoy tomamos del primer libro de las crónicas. Estamos en el capítulo 15, versículo 16 en adelante. David, dice, ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos los cantores con instrumentos musicales, arpas, cítaras, símbolos, para que los hicieran resonar alegremente. Los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, entre sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y entre los hijos de Merarí, sus hermanos, a Etán, hijo de Cazahías. Bueno, así continúa esto y nos habla un poco del arte, de la música, de todo lo que a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda. ¿Quería decir algo, Ananina? Quería agregar nomás algo, ¿verdad? Ya que estamos en un programa espiritual, creo que sobre todo va para los jóvenes que nos suelten, nunca nos suelten de la mano del Señor, porque es muy importante lo espiritual, la fe, la fe que uno tiene, porque muchas veces las cosas están fuera de nuestra voluntad, como que a veces los jóvenes se quieren desviar del camino, sin embargo si siguen una tendencia hacia lo que es la esencia, el espíritu de Dios, nunca pueden perder la fuerza, nunca pueden perder el rumbo, es muy importante eso. Muchas veces la voluntad, la mente, quiere desviarse hacia un rumbo que no le conviene. Claro, claro. Entonces si uno sigue una tendencia de buscar un consejo espiritual para poder estar siempre dentro de una línea, del buen camino, eso siempre va a conducir solo a cosas buenas, no importa lo mal que se pase, en algún momento va a brillar la luz. Llega lo lindo. Busquen la luz en la oscuridad. Qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos a Ananina Galupi, ella vino a compartir con nosotros todo lo que significa el arte, que ya escucharon, ¿verdad? De esta carrera muy interesante, muy linda, donde uno expresa lo espiritual, lo que tiene por dentro. Yo les dejo ahora la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de ustedes y que también nosotros podamos expresar lo más interior que tenemos dentro de nuestro corazón y que el Señor nos ha regalado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.